En este video te revelaremos cuáles son las peores fobias de tus tiktokers favoritos. Caín Guzmán le tiene miedo al dentista, o al menos eso parece ya que se la pasa haciendo tiktok sobre el tema. Y es que seguro sufrió un poquito para conseguir su sonrisa perfecta. Mariana de Yoloaventuras tiene talasofobia que es el miedo al mar y las profundidades. Lo cool es que en un video se enfrentó a ello, pero no creas que se metió a nadar con tiburones, ¿eh? Lo que hizo fue ponerse un visor inmersivo igual de realista. Susie Morris odia a los payasos, sobre todo los que tienen cara de psicópatas o asesinos. Así que imaginamos que no es muy fanática de la película y... Fede Vigevani le tiene miedo a las arañas. Y es que en un reto en que le tocó ponerse una encima del pecho casi se nos desmaya del susto. Rubén Tuesta le tiene miedo a que descubran que plagia videos. No, no es cierto. Como muchos de nosotros le tiene miedo a la oscuridad. Y es que cada que apaga una luz se imagina que alguien lo está persiguiendo desde las sombras. Ahora cuéntame en los comentarios a qué le tienes miedo tú.